Luis Abinader dice que de América Latina es el segundo más valorado. Y me van a decir a mí que yo tengo como, pero es que lo mismo pasaba con Danilo Medina y mire sin embargo como quedó. Así que no se le suban mucho los humos en la cabeza, no digo al presidente, sino al equipo que trabaja con el presidente, sino que traten de hacerlo mejor cada día para que del segundo como más valorado de América Latina no salga siendo uno de los peores. Porque sabemos que esto pasa, aquí con Danilo Medina los primeros años pasaba lo mismo, inmediatamente siempre era el segundo más valorado de América Latina. Así es, y salió del gobierno, era el más valorado, uno de los mejores valorados, salió, tiene a los hermanos presos, tiene varios funcionarios en prisión, intentó modificar la constitución por segunda ocasión, muchísimas cosas. Nayib Bukele, entonces de El Salvador, es el número uno. Este joven presidente de El Salvador sigue, hace mucho tiempo, creo que desde que asumió la presidencia, es el número uno. Yo no sé quizá la obra de su gobierno, porque nosotros la verdad que no nos interesa prácticamente eso, pero la misma forma de él como presidente, recuerda que... Se mercadearse muy bien. Exacto, se hace manejar eso, cree mucho en la tecnología, se apoya mucho en la juventud, y ha tenido eso a su favor. Se mercadea así, crea esa química para que los jóvenes sean atraídos, los jóvenes lo sigan, se pone una gorra para atrás, se viste como un joven, y tienes realmente ideales jóvenes, y donde una población mayormente joven, pues eso cae bien. Así es. Miren, finalmente, el miembro del Comité Central del PLD, José de la Cruz, ayer sostuvo una rueda de prensa aquí en Santiago, con un equipo de abogados, para defender los derechos de aquellos empleados que han sido cancelados por el presente gobierno, y que no le han dado sus prestaciones laborales. José de la Cruz, junto a un equipo de abogados de aquí en Santiago, sale en defensa de esos empleados del sector público que han sido cancelados de supuestos de trabajo por el actual gobierno del presidente Luis Sabinader. ¿Qué le parece? Bueno, ojalá que sea así en otra gestión que venga también de su propio partido, porque esto pasa en los diferentes partidos, es una costumbre en el país, cuando viene un gobierno nuevo, pues cancelar a los que están, y entrar a los de su grupo. Sí, lo que yo creo, que no importa de dónde usted sea cancelada, debe, lo que la ley estipula, darle su prestación. A menos que sea por ladrón, que lo saquen. No, hay otra cosa, porque hasta una empresa privada, si tú trabajas y comete un error, pues no va a salir de la misma manera, que si te cancelaron porque solamente quieren poner a otra persona en ese lugar. definitivamente, y vemos señores, da pena ver mucha gente, por ejemplo, hay gente de salud pública, de Senasa y otras instituciones, reclamando que le den sus prestaciones, personas que tienen años trabajando, que tienen ya 60 años, hasta 70 años, y lo votan así sin nada, o sea, así no se puede. No es justo.